Dicen que los sentidos son los protagonistas de nuestras historias. Y sí, con solo leer esto, recuerda ese día cuando llegaste a nuestras vidas. Ese primer momento en el que te pusimos sobre un cambiador y no sabíamos siquiera cómo es que funcionaban las cosas. O qué cosas utilizar para evitar que pudieras hacerte daño. Tantos consejos, tantas palabras, tantos productos, tanta información. Que hoy que te veo grande, me doy cuenta que el mejor consejo es el del sexto sentido. Ese que nos dice qué rumbo tomar, qué hacer y por supuesto, qué aliados tener cerca. Y si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a hacerlo de la misma forma. Porque hoy que te tengo en mis brazos y veo a un bebé feliz, me doy cuenta que todas las decisiones que tomé han hecho de nosotros dos una pareja invencible. Porque todo comienza con la piel, ayer, hoy, mañana y siempre, usted. ¿Y mami?